Jonathan, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy contento de estar con vos en tu canal. Así es, igualmente. Así que voy a esperar unos minutos, si te parece, así se siguen conectando el resto de las personas, porque bueno, como sabrás, lo postergamos unos minutos. Así que a ver si se escucha todo bien. ¿Y está todo perfecto? Yo te escucho perfecto. Sí, perfecto. Dale, dale. Siempre hay como un tema con el karma tecnológico, ¿no? Siempre da la sensación que va a pasarlo con la tecnología, así que... Está latente, ¿no? Es como pisar baldosas flojas, no sabes cuál te va a traicionar. Ni hablar. Aparte, muchas veces uno tiene todo listo hasta el último minuto, pero luego pasan como inconvenientes. Así que, bueno, yo creo que podemos empezar ahora. Igual luego el video de... Luego de terminar esta charla va a estar subido a YouTube, va a estar tranquilamente disponible para todos aquellos que lo quieran seguir luego, sobre todo por el tema de la diferencia horaria, claramente. Así que antes que nada, Jonathan, muchas gracias por estar hoy, esta tarde. Nosotros, tras bambalinas, por así decirlo, y esto para todos aquellos que nos están escuchando, siempre hablamos de la cuestión de la modernidad, siempre hablamos del debate, modernidad, postmodernidad. Entonces creo que hacía tiempo, sobre todo luego de nuestros últimos intercambios, decidimos dedicarle como una hora, ¿no? Un tiempo para poder tratar estos temas, porque creo que son relevantes. No hay mejor forma de saber en qué época estamos, qué es todo lo que estamos atravesando, sin saber de dónde venimos, ¿no? Sin saber todo lo que atravesamos como civilización, como seres humanos, para saber y entender todo lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Porque uno muchas veces analiza la postmodernidad, el progresismo, analiza el feminismo, las tendencias políticas, y justamente tenemos que hacer como un retroceso, ¿no? Hacer algunos pasos hacia atrás para poder entender este tiempo tan complejo en el que vivimos, hoy en día aquel que llamamos postmodernidad, pero no podríamos hablar de postmodernidad sin hablar de modernidad, así que creo que la charla de hoy tiene que ver un poco con un intercambio de estos discursos, ¿no? De ver cuáles son sus fundamentos conceptuales, de ver qué es aquello que experimentó una ruptura, qué es aquello que continuó, ¿no? Y ver como esta dialéctica entre modernidad y postmodernidad, y bueno, ver cuál es hoy nuestra modernidad también, ¿no? Marshall Berman decía, recordar las modernidades de ayer para pensar los modernismos de mañana, ¿no? Entonces creo que hoy un poco es esa nuestra función también, recordar la modernidad de ayer y repensar cómo vamos a interpretar ese modernismo mañana. Así que bueno, me gustaría darte la palabra, antes que nada, Jonathan, y un poco como libremente, ¿no? Digamos, ¿qué entenderías vos por modernidad? Y luego, bueno, ya lo llevarás por el camino que quieras. Gracias. Mira, antes que nada, repito, para mí es un placer charlar de estos temas con vos, reconozco que sos una autoridad en estas temáticas, he aprendido mucho de vos, de hecho, el trato ácido que tenemos me ha llevado a cambiar un poco la concepción de modernidad tan anquilosada y tan monolítica que por ahí tenía, porque claramente la visión manualística que se divulga en la filosofía que elaboró la postmodernidad sobre la modernidad, claramente ha permeado todos los ambientes de los saberes, ¿no? Ha permeado los museos, los teatros, las películas, las revistas, incluso los ensayos científicos también están muchas veces permeados, ¿no? Por ese espíritu de antimodernidad que ha marcado la postmodernidad. Entonces, qué bueno, qué bueno que exista alguien que pueda tomarse en serio el trabajo arqueológico, de investigar las capas discursivas que se fueron construyendo a partir de relatos hegemónicos de la modernidad y poder rescatar lo bueno de aquello que está tan satanizado, porque en círculos filosóficos quizás todos están de acuerdo que la modernidad es totalitaria, es absolutista, es la época de las grandes conquistas, del hombre que es en diosa, y bueno, esa mirada un poco tanto hegemónica y tendenciosa de la modernidad quizás nos impide hacernos cargo de un legado importante que nos ha dejado y que quizás ese legado todavía esté presente, y bueno, vos sos, digamos, una de las referentes en cuanto a ese legado de la modernidad que todavía hoy nos interpela y nos mueve. Lo primero que te podría decir, si me permitís, es que quizás sea bueno empezar con un cierto matiz de crítica con respecto a una visión sustancialista de las edades históricas, como diciendo, existe la modernidad que nace en tal día, en tal fecha, y que muere en tal día y en tal fecha, y después nace la postmodernidad, que va de acá a acá, me parece que esa visión un tanto sustancialista de las edades filosóficas quizás puede hacer justicia a ciertas continuidades y a ciertas hegemonías o a ciertos temas que fueron como los tópicos fundamentales de ciertas épocas de la filosofía, ¿no? Pero claramente uno puede decir que, siguiendo por ejemplo a un filósofo llamado Francisco Leocata, él habló de las otras modernidades, que hay muchas modernidades dentro de la modernidad, y que hay muchos discursos y contradiscursos, hegemonías y contrahegemonías dentro del pensamiento moderno que hacen muy difícil a veces globalizar la modernidad en un solo relato, en un solo tema, en un solo discurso, en una sola plataforma, y más bien yo creo que a veces romper con ese esquema monolítico y decir, bueno, ¿de qué modernidad estamos hablando? Por ahí también nos permite agudizar un poco ese microscopio con el cual, ese kaleidoscopio con el cual un análisis filosófico también puede ser fecundo. Sin embargo, y por ahí cayendo en la propia trampa de tratar de globalizar la época para ver cuáles son los grandes temas, yo te diría que el gran tema de la modernidad son, digamos, dos grandes temas que tienen después subtemas. Yo creo que el tema metafísico más importante de la modernidad es el tiempo. Yo creo que la temporalidad que va marcada dentro de una inquietud importante por la crítica de la razón histórica, es un tema que va a marcar luego otro gran tema, que es la relación del hombre con la cultura, y el lugar del hombre en la naturaleza, el puesto del hombre en el cosmos. Los dos grandes filósofos que me permiten conceptualizar de esta manera son, por un lado, en el tema de la historia Wilhelm Bildtai, y por otro lado, en el tema del puesto del hombre en el cosmos, Max Scheller. Entonces, a partir de esas dos influencias, yo entiendo que la modernidad es peculiar en cuanto a esos tópicos. Por un lado, el prólogo que hace Kant a la crítica de la razón pura de 1788, claramente es un prólogo que ha marcado una línea de investigación metafísica en la modernidad, pero yo creo que el que más ha influenciado y creo que el que más ha aprendido y el que después Heidegger en Kant y el problema de la metafísica se hace cargo, es el prólogo de 1781 donde está la triple síntesis, y el tema central de la triple síntesis es el tiempo como horizonte de comprensión del ser, que va a marcar profundamente luego el trabajo de ser y tiempo de Heidegger. Entonces, a mí me parece que entender que la historia forma parte del ser, que la historia no es un advenir accidental de un ser que ya está dado, sino que ese ser también se va gestando en la histórica, es decir, la densidad ontológica que tiene la historia es un tema profundamente moderno. Si nosotros nos preguntamos si existe la filosofía de la historia en la Edad Media, la respuesta es negativa. No hay un tratado de filosofía de la historia en santo Tomás de Aquino. En todo caso, hay teología de la historia, pero no es algo que nos corresponda a nosotros los filósofos tocar temas teológicos con el objeto formal quo de la teología. ¿Y por qué la historia no era un problema? Porque el ser era pura permanencia, ¿no? Ya lo decía Heidegger, usía estimparusía, el ser es pura presencia. Marcada quizás también por el horizonte que ha dejado en boga siempre Parménides, el concepto de ser de Parménides. Entonces yo creo que entender la historicidad del ser humano y que esa historicidad se despliega en el horizonte simbólico de la cultura, que es otro de los grandes temas de la modernidad, creo yo que ahí estamos frente a la peculiaridad de una época que ha descubierto la historicidad del ser humano, que el ser humano es un ser simbólico, que la conciencia humana tiene un carácter peculiar, tiene un modo de ser peculiar en la ontología, y yo creo que podríamos caracterizar la modernidad como ese modo de hacer filosofía que entiende que la subjetividad del hombre es trascendental en el sentido de que muchas veces marca las condiciones de posibilidad de acceso a la realidad y que esa conciencia no es una conciencia abstracta ni abstraída de las situaciones históricas y sociales en las cuales el sujeto transita, sino muy por el contrario, el hombre es un ser situado y desde esa situación que tiene la conciencia y esa interrelación que hay entre la conciencia y el mundo, la modernidad va a ser la gran época donde el hombre problematiza y teoriza su relación con el mundo y su lugar en el mundo. Esa es mi manera de pensar hoy la modernidad, pero bueno, me encantaría saber cuáles son tus maneras de diagramar la modernidad. Bueno, muchas gracias Jonathan por el interesante despliegue de conceptos. Lo bueno de no planear este tipo de charlas es que uno nunca sabe lo que va a responder el otro o lo que va a comentar, entonces la verdad que invita a uno a repensar también como in situ la conceptualidad de los temas. Yo tomé nota de algunas cosas que me parecieron muy interesantes. Antes que nada, gracias por tus palabras con respecto a, si se quiere, como, digamos, gracias por esas palabras de apreciación en torno a alguien que realmente le interesa mucho investigar la modernidad. Yo creo que hoy en día experimentamos un problema fundamental y es que hay una concepción generalizada sobre las lecturas que tenemos de otras épocas, porque leemos a autores que han leído a esas épocas o a esos conceptos, pero no vamos directamente a los autores. Digamos, yo siempre algo que recomiendo y algo que para mí es como un imperativo es leer directamente a los autores de un tiempo y no solamente leer a aquellos autores que ya han leído y por así decirlo han filtrado a través de su subjetividad una época histórica, un concepto, una idea, un tema, un teorema o lo que fuere. Y creo que ahí hay una gran diferencia porque claramente, y como muy bien mencionaste, hay una lectura hegemónica de la modernidad. Y en realidad lo que le sucede un poco a la modernidad es que se ha vuelto como el target a derribar, el objetivo a derribar, de justamente como los dos bloques, si se quiere, políticos. Es decir, tanto de la izquierda como de la derecha. Entonces queda atascada en una intersección de crítica en donde no hay, si se quiere, una tercera posición que relea a la modernidad no desde la izquierda o desde el progresismo, tampoco desde la derecha o desde el conservadurismo religioso, sino desde un punto de vista, si se quiere, historicista, humanista, filosófico. Entonces, digamos, por un lado tenemos, yo siempre digo, hay dos maneras de entender la modernidad. Una forma es leyendo a los autores de la modernidad, o sea, yendo a la época, tomando a los autores, leyendo a Kant, leyendo a Descartes, ¿no? Y la otra forma es leyendo a los postmodernos para ver justamente que ellos mismos aceptan la ruptura con la modernidad. Es decir, ahí yo siempre me planteo, con respecto a esta dialéctica entre modernidad y postmodernidad, como la postmodernidad siendo la continuación temporal de la modernidad, pero una antítesis conceptual en términos dialécticos, ¿sí? Y, digamos, hay muchos pensadores que dirán, no, pero es una continuidad de los ideales de la modernidad. Y ahí hay dos formas de darse cuenta. Una es leyendo a los modernos y dándose cuenta que, digamos, había un pensamiento totalmente opuesto, y la otra es leyendo justamente a los postmodernos, que, digamos, se cansaron hasta el hartazgo de decir que querían romper todos los lazos con la modernidad. Incluso si uno lee a pensadores, o incluso si se indagan en los pensamientos postmodernos más radicales como el posthumanismo, ellos explícitamente dicen hay que derribar todos los sólidos, toda la metafísica, la idea incluso del ser humano, ni siquiera como del hombre, ¿no? La idea del ser humano como tal. Entonces ellos mismos aceptan que están queriendo quebrar sus lazos con la propia modernidad. Por ejemplo, y para dar un ejemplo, el concepto de lo universal, que es un concepto que también atraviesa de una forma transversal muchas esferas de la modernidad, es un concepto muy criticado, no solamente por la postmodernidad, sino también por el posthumanismo. Ellos dicen, no, ¿cómo universal? ¿De qué universal están hablando? El universal llevó a los totalitarismos, el universal llevó al hombre blanco, eurocéntrico, heterosexual, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces digo, es un ideal muy criticado. Entonces ahí, ese es un ejemplo, ¿no? Para dar el hombre vitruvio, ¿no? Esta idea como del esquema anatómico universal del ser humano totalmente también criticado y derribado por todas estas tendencias postmodernas y posthumanas. Entonces digo, hay una ruptura de fenómenos muy clara, que ya vamos a indagar seguramente durante la charla, no me quiero adelantar, pero creo que por eso, y volviendo un poco como al comentario principal, realmente uno tiene que tomarse el trabajo de ir a los textos, de leerlos, de releerlos si es necesario. Puede encontrarse con una realidad totalmente diferente a la que siempre fue, ¿no? A la que uno siempre está acostumbrada. De hecho, voy a hacer un pequeño comentario con respecto a esto. Hace poco había visto la entrevista de una persona con mucho renombre en la Argentina, una persona académica de, creo que unos 80 años, que se le pregunta acerca de Rousseau, y él en un momento en la entrevista dice, Rousseau defendía el dominio de la mayoría por sobre la minoría, porque era el precursor de la democracia. Y yo cuando escuché la parte de ese texto, realmente me hizo un poco de ruido, porque yo recuerdo muy bien el contrato social, y fui a las hojas y empecé a ver las notas que había tomado, y Rousseau dice explícitamente, no es natural que la mayoría domine a la minoría, la democracia no existe y no existirá nunca, porque es antinatural que la mayoría domine a la minoría. Entonces digo, uno podría escuchar este tipo de entrevistas, o leer libros, etcétera, con una interpretación ya, como se dice en inglés, como con un bias, es decir, como con una, ya con una subjetividad, pero desde el punto de vista de parcialidad. Pero si uno va a los textos, lee a los autores, se toma el trabajo, sapere aude podríamos decir, se toma el trabajo de hacer uso de su propio entendimiento, y de leer esos textos con su propia crítica, y su propio entendimiento, llega a una realidad completamente diferente. Y un poco, como para no hacerlo muy largo, pero habías mencionado también en la cuestión como del legado, nosotros hemos legado toda esta tradición de Occidente, toda la cultura que se ha gestado, todo el conocimiento, todas las teorías, las ideas, los objetos, los libros, que se han gestado en esa época, los valores que se han construido en ese tiempo, de los que somos herederos. Porque en realidad uno cuando habla de libertad, cuando habla de humanidad, cuando habla de igualdad, de la real, no hablo de igualitarismo y de otras ideologías, pero digo, cuando uno habla de estos grandes conceptos, estas grandes narrativas, son narrativas de la modernidad. Entonces no podemos, como se dice, hacer la vista gorda y decir, bueno, no, esto no ha sido de tal forma, sino es entender, de hecho, se nos ha legado la capacidad crítica de la modernidad, la crítica es una herramienta de la modernidad. Entonces, con esa misma crítica tenemos que ver, o sea, con esa óptica tenemos que también ver nuestra propia contemporáidad, o sea, nuestra posmodernidad, a la misma modernidad, pero también ver todo lo que hemos heredado. Y como para cerrar, hablabas del tiempo, que es como un eje que atraviesa la cuestión de la modernidad, podríamos decir que el tiempo, que está ligado con la otra cuestión que mencionaste, que es el lugar del ser humano, porque el lugar del ser humano es ante todo la disposición del tiempo, el ser humano tiene un lugar en el mundo porque tiene tiempo, antes que nada, y ahí quizás la estrella relación entre el ser y el tiempo, y ese ser que está en esa temporalidad construye la historia. Entonces creo que ahí como que uno anexa esos tres ejes, de los cuales también me gustaría que sigamos hablando porque honestamente la cuestión histórica es una cuestión muy elemental para entender la modernidad, porque el tiempo de alguna forma hasta se acelera en la modernidad. De hecho, Byung-Chul Han tiene un pequeño libro que se llama El aroma del tiempo, para aquellos que lo quieran buscar, también es un libro muy fácil de leer y muy interesante, tiene un párrafo que habla como de la diferencia temporal entre el medioevo y en la modernidad, y dice que en el medioevo es como que el ser humano está como arrojado, y en la modernidad se libera de esa situación de estar arrojado y de quien arroja, entonces de alguna forma es como que el tiempo se acelera, porque el sujeto toma en sus manos las riendas de la historia, porque ser sujetos, y de esto también ya charlaremos, pero ser un sujeto como fundamento también es estar como en la base de la historia, ser, de hecho en términos hegerianos, es ser ese espíritu en tanto motor y actividad que lleva adelante el desarrollo histórico. Así que bueno, con esto hago un pequeño cierre y te doy de nuevo la palabra, Jonathan, así escucho tu opinión, y bueno, espero que también nos vayan comentando algunas preguntas, o a lo mejor al final si llegamos podemos responder algunas preguntas. Ojalá tengamos tiempo de responder algunas preguntas de tu público. Mirá, sí, considero que así como un moderno, como en el caso tuyo, puede exigir a la postmodernidad que haya justicia en cuanto a la concepción y la condición que tiene la modernidad, yo creo que mucha de la modernidad se hizo al calor de una injusta concepción de la Edad Media también. O sea que yo creo que también puede pedirse a un moderno que sea justo con la Edad Media para que el moderno tenga derecho a pedirle al postmoderno que sea justo con la modernidad, ¿se entiende? Ya que no se construya una mirada hegemónica sobre la Edad Media que, por otro lado, también es una Edad muy golpeada. No sé si coincidís. Es fácil pegarle a la Edad Media y es muy difícil hacer una apología de la Edad Media, digamos. De hecho, en la universidad en Holanda, por ejemplo, en Amsterdam, no se enseña filosofía medieval. Se pasa de los estoicos a Descartes. Así, ¿no? Es, bueno, es toda una concepción prejuiciosa también de la Edad Media que tiene que ver obviamente con Cornelius y con toda esa historiografía alemana del siglo XVIII, de fines del siglo XVIII. Sobre todo el romanticismo alemán que se encargó profundamente de enterrar la tradición medieval, ¿no? Hay ciertos tradicionalistas como Giulio Zébola o como René Guénon, el francés, Giulio Zébola es un tradicionalista italiano, que consideran que hay una tradición primordial de la cual se ha perdido y de la cual surgen las religiones. Entonces hay que recuperar esa tradición primordial que es originaria y que subyace, ¿no? Como un incé, como una cosa en sí a todas las expresiones religiosas y culturales de Occidente. No obstante, creo yo que esa visión de Ham es una visión un tanto también monolítica acerca de la Edad Media porque hay que entender, por ejemplo, y eso lo hemos charlado un par de veces, que el concepto de sujeto que está presente en la modernidad nace en la Edad Media, en el siglo XIV, que es un siglo, por otro lado, muy desconocido. Vos fíjate que los medievalistas en general terminan con Santo Tomás de Aquino y la influencia que ha tenido, por ejemplo, Scoto y Guillermo de Oca en la Edad Media y en la modernidad es más estudiada por los medievalistas que por los modernistas. Es como que los modernistas tienden a comenzar con Descartes el asunto, ¿no? Pero esa marcada concepción de la conciencia como Hippocaymenon, que va a marcar toda la modernidad, está presente ya en Dunez Coto. De hecho, la palabra subjectum en la Edad Media siempre se utilizó para hablar de la materia. En las traducciones medievales de la metafísica de Aristóteles, Gile es subjectum, porque lo que subyace a todos los cambios accidentales es la materia. La materia prima es la que permanece frente a todos los cambios sustanciales y accidentales. Entonces, lo que subyace es la materia. Ese aristotelismo medieval concibe la materia como sujeto. Ahora, Dunez Coto es el primero que utiliza subjectum para la conciencia. Entonces, yo decía, bueno, pero si el tema de la conciencia y de la subjetividad es importante en la Edad Moderna y Dunez Coto es el primero que comienza a teorizar de esa manera, ¿por qué no darle la relevancia que tiene a Dunez Coto como uno de los padres de la modernidad de un siglo tan desconocido como el XIV y el XV? En el XV nosotros tenemos a un gran filósofo que se llama Juan Buridano que desarrolla la temporalidad en base al concepto de ímpetu. Eso es totalmente desconocido en la historia de la filosofía. Yo nunca fui a un congreso donde alguien haya presentado una ponencia o escrito un artículo sobre Juan Buridano y el tema del ímpetu como teoría del tiempo en la modernidad. Ese es un gran ensayo que se puede escribir. Se pueden escribir libros sobre Juan Buridano y el tema de la subjetividad en Dunez Coto, el giro a la inmanencia a través del dilema de los universales en los comentarios a la sentencia de Pedro Lombardo de Guillermo de Ocam. Entonces, creo yo que entender que la modernidad no nace de un repollo de la modernidad no nace de un día para el otro. No es como decir en 1635 no había modernidad y en 1637 nace la modernidad como cuando se enseña que la filosofía nace con Tales. ¿Viste? Como decir antes de Tales no había filosofía y después del nacimiento de Tales hay filosofía. Me parece que son visiones un tanto reduccionistas de algo tan complejo como son las edades históricas que por otro lado son multicausales y que no se pueden circunscribir a un hito de la historia sino que se gestan y se dilatan en todo un proceso de siglos y que va teniendo múltiples causalidades concomitantes que van a tornar el origen de una edad como la modernidad en algo bastante complejo como para ser reducida a uno u otro aspecto. Incluso el aspecto económico, social y político muchas veces se disrumpe en muchas edades totalmente diferentes. Entonces se dice la modernidad política nace con el tratado de Westphalia con la paz de Westphalia donde se reorganizan las relaciones internacionales no en base a la gran ecúmene de la cristiandad sino en base a los estados nacionales. Para mí la paz de Westphalia es el fundamento de la modernidad política pero la modernidad económica nace con el descubrimiento de América porque ahí Immanuel Warnstein va a sostener que nace una cierta economía mundo donde se divide el mundo dentro del esquema de la división internacional del trabajo en países centrales y países periféricos y semiperiféricos. Esa organización internacional va a generar un nuevo modo de producir riqueza que va marcado por el ascenso de la burguesía que va a obtener poder incluso fíjate vos recién en 1789 entonces vos tenés del 1637 que es el origen filosófico de la modernidad a 1789 que es el origen político de la modernidad casi 130 años de diferencia entonces vos fíjate cómo la modernidad es una generada tan compleja que el origen económico no coincide con el filosófico el filosófico no coincide con el político y entre el origen económico de la modernidad de 1492 y el origen político en 1789 tenés casi 300 años Y de hecho perdón que quiero agregar algo más y lo que se ha llamado modernismo en el arte que es a finales del siglo XIX o sea el modernismo como corriente artística es el estilo del Jutgen Zil de la escuela de Viena que es a mediados del 1800 y a finales del 1800 o sea hay como toda una extensión y un delay en todos estos procesos obviamente Claro, claro entonces a mí me parece interesante que nos preguntamos ya que la edad moderna es la edad de lo contemporáneo es decir todos somos modernos de alguna manera en el sentido de que todos estamos en ese modus de la moda habitamos el presente pero como el presente es una temporalidad que se va evacuando sola que se va devorando sola como Cronos que come a sus hijos la temporalidad se va vaciando a sí misma la pregunta ¿qué es ser contemporáneo? yo creo que la pregunta que se hace Giorgio Agamben en un artículo que se llama ¿qué es ser contemporáneo? es la pregunta sobre qué es la modernidad también y Heidegger yo creo que da en el clavo en ser y tiempo cuando habla de la temporariedad viste que Heidegger hace una distinción entre temporalidad y temporariedad y la temporalidad es ese advenir presentante que va siendo sido y la temporariedad es un modo de ser del existenciario del Dasein ahora ese modo de ser es que el Dasein se va vaciando de contenido todo el tiempo en la medida en que él se hace la pregunta por el ser va problematizando su ser y lo va vaciando de contenido tan es así que Heidegger muchas veces borra la palabra Sein y pone la palabra nada como si el ser equivaliera efectivamente a la nada tiene que ver con la fenomenología de la conciencia intencional del tiempo en Husser donde toma la conciencia en el marco del tiempo y dice Husser la conciencia tiene una protensión que es la proyección de la conciencia hacia un advenir que llega la retención que es esa dinámica en la cual se sintetiza el pasado con el presente como la síntesis kantiana de la triple síntesis y la contención que es el pasado que se tensiona con el futuro y con el pasado el pasado se tensiona con el futuro y la contención es la propia conciencia que está tensionada por el pasado y el futuro y el pasado ahí me parece que Heidegger va a encontrar esa gran definición de tiempo que da Heidegger en traducción de José Gaos es la de advenir presentante que va siendo sido esa concepción del Dasein como un advenir presentante que va siendo sido tiene que ver con el tiempo como horizonte de comprensión del ser está marcado dentro de la fenomenología de la conciencia intencional del tiempo y creo yo que esa concepción del tiempo que se esfuma va a marcar una nueva temporariedad en la modernidad que tiene que ver con la fugacidad con aquello que adviene con aquello que es fugaz con aquello que deviene en el sentido heraclitiano lo que pasa de ser una cosa a otra cosa esta sustancialidad que tiene que ver con el cambio histórico como un advenir de un ser que va mutando de su propia sustancialidad en épocas en edades en cierto tipo de digamos en términos de Joseph Campbell de máscaras de la conciencia o en términos de una fenomenología del espíritu donde el propio espíritu es certeza sensible es conciencia espíritu absoluto autoconciencia saber absoluto me parece que ahí va marcando lo que es un vaciamiento de la sustancia como cosa en sí inmutable y un concepto histórico de la sustancia como algo que se va gestando esa esa historicidad dinámica que va a marcar profundamente el hombre como sujeto de esa historia yo creo que nos marca y ahí termino el legado profundo de la modernidad que yo lo resumo en un poema que escribí una vez que dice duro cose es andar por la historia pero más duro es ser andado por ella entonces ser contemporáneo es ser hijo y padre de la época presente de la época que nos toca vivir y yo creo que uno de los legados fundamentales de la modernidad es que a la historia la hacemos los hombres no hay un espíritu que esté haciendo la historia y que nosotros tenemos que esperar a que ese espíritu la lance la arroje la desarrolle o la desenvuelva la historia está en nuestras manos nosotros podemos cambiar el rumbo de los hechos porque los hechos históricos son hechos humanos entonces esa concepción brodeliana de que donde hay carne y sangre la historia encuentra su objeto yo creo que ahí está muy gente siempre el legado de la modernidad que nosotros tenemos que recuperar porque la historia no se dirige hacia ningún lado nosotros no nos podemos preguntar hacia dónde se dirige la historia nos podemos preguntar hacia dónde deberíamos dirigirla y esa pregunta ética creo yo es la pregunta más acuciante que nos tenemos que hacer en la filosofía bueno muchas gracias Jonathan yo la verdad que hay muchos puntos en los que coincido también voy a empezar un poco como de atrás hacia adelante sobre todo con dos concepciones fundamentales que mencionaste primero es como esta capacidad mencionabas a la modernidad a lo mejor como un resumen como esta época en la que el ser humano finalmente toma las riendas de la historia dicho en otras palabras la época en la cual el ser humano finalmente es consciente de su condición de sujeto dicho de otra forma es consciente de su condición de fundamento creo que ahí hay como una clave para entender a la modernidad porque digamos claramente hay muchas definiciones de modernidad uno puede leer a los propios modernos digamos Rousseau es el primero que utiliza en la novela Julio la nueva Eloisa el concepto moderniste de la forma en la que lo usamos nosotros hoy pero desde Rousseau hasta hoy en día existen digamos millones de definiciones por ejemplo no sé Berman lo llamaba como una experiencia vital que tenemos los hombres y las mujeres en esta época es como una experiencia creo que un poco habla de lo volátil también que mencionabas vos hace unos momentos entonces hay muchas definiciones pero creo que yo también coincido que una de las definiciones más certeras es como esta época en la cual el ser humano finalmente se hace consciente de su condición de sujeto en tanto hipokeimenon entrando fundamento porque cuando uno recuerda incluso la etimología de la palabra justamente de latín sub es lo que está por debajo y hectum es lo que existe lo eyectado lo expulsado entonces el fundamento de lo que existe en tanto ser humano es justamente esta condición de sujetos lo que no cambia como mencionabas cuando hay toda una serie de accidentes que si lo hacen y creo que la modernidad si es la época en la cual el ser humano finalmente se hace condición se hace consciente de su condición de sujeto de alguna forma ahí también hay una chispa de esa universalidad digamos muchos critican a la modernidad y dicen no pero el sujeto es una construcción histórica por ejemplo desde el punto de vista de las epistemes de Foucault la modernidad es bueno es ese concepto en particular o sea el sujeto es un concepto particular de esa época en particular pero no tiene ningún componente universal pero en realidad desde la perspectiva habermasiana por ejemplo habermas dice que es a ver como la modernidad es la comprensión de las estructuras universales y racionales que subyacen al mundo la modernidad aunque se desarrolló en una época particular en un lugar particular tiene en sí estos componentes universales entonces eso hace de hecho en un libro de Helder que se llama Jürgen Habermas y el proyecto moderno él dice eso hace de la modernidad una época superior frente a las otras de hecho porque es la época que descubre esas estructuras racionales y universales que subyacen a las cosas y creo que cuando hablamos del ser humano como sujeto y como aquel que se plantea en tanto fundamento de las cosas digamos evidencia que es una época claramente atravesada por el concepto de sujeto y por el concepto de razón de hecho Weber hablaba y describía la modernidad como una época de racionalización histórica digamos cuando Jonathan vos mencionabas que ya había habido algunas chispas en el medioevo de estas asociaciones entre el concepto de substratum entre el concepto de conciencia digamos claramente uno cuando habla de épocas históricas coincido totalmente no puede no hay un día en donde uno se sentaron todos en la mesa firmaron un documento y dijeron hoy empieza la modernidad digamos claramente la modernidad y como toda época histórica se van solapando también las cosas ¿no? hay veces que hay algunas chispas pero todavía no se percibe ese cambio de época ¿no? por ejemplo muchos hablan de el comienzo de la ilustración incluso ya con Spinoza porque con todo este concepto ¿no? de Deus y Benatura y con todo este nuevo entendimiento de la ética basado en un orden geométrico ya hay claramente un desligamiento ¿no? de la cuestión religiosa pero todavía Spinoza habla de Dios ¿no? todavía estamos en un esquema dentro de todo teocéntrico entonces no podemos hablar hoy se fundó la modernidad a mí me gusta pensarlo como y claramente ¿no? digamos toda una serie de acontecimientos que se van dando ¿no? digamos ya tenemos algunas chipas al final del medioevo luego suceden toda una serie de acontecimientos tenemos el descubrimiento de América tenemos el renacimiento el humanismo que se da como consecuencia ¿no? de la expansión o sea el renacimiento es ese nombre que se le da cuando vamos a hablar de esta expansión de las ideas del humanismo ideas que promueven claramente al ser humano como centro que se da en este contexto de la Academia de Florencia ¿no? financiada por Cosme de Medici en donde de hecho por primera vez se habla de humanismo en tanto humanitas humanitas en tanto el estudio de las letras porque humanitas se toma el concepto del griego que deriva de filantropía ¿no? la concepción como de amor hacia los otros hombres amor hacia la humanidad entonces el estudio de las letras que había sido abandonado digamos durante la Edad Media porque con la escolástica esto me lo dirás mejor vos pero digamos con la concepción escolástica con el formato escolástico las disciplinas centrales eran la medicina y la abogacía entonces todo lo que era el estudio de las letras o el estudio de las artes liberales había estado bastante digamos puesto en un lugar bastante secundario incluso la filosofía ya había estado subordinada de alguna forma a la teología sobre todo desde Constantino este proceso lo describe muy bien Jonathan Israel en un libro que se llama La Ilustración Radical es un libro la verdad que recomiendo son como unas mil páginas pero hace un estudio digamos muy detallado de todos estos temas y sobre todo la cuestión de la imprenta uno de los de los elementos y de los eventos fundamentales de la modernidad va a ser la invención de la imprenta y esto creo que también marca un quiebre fundamental con la edad media digamos por primera vez y a través de la prensa que trae Gutenberg a Europa un libro que para nosotros es algo tan común porque todos andamos con con nuestro propio ya sea libro iPad tablet lo que fuere hoy en día pero digamos todos disponemos en nuestras manos esta pequeña porción de conocimiento este umbral al conocimiento entonces imaginémonos en ese contexto donde por primera vez va a empezar a haber una reproducción de la cultura impresa obviamente el primer libro va a ser la la biblia de 44 líneas pero digo ya cada ser humano va a tener la posibilidad de disponer de un libro en sus manos lo cual para nosotros como mencionábamos no es algo muy común pero para la persona de la época disponer de material de lectura de forma individual empiezan a crecer los niveles y la demanda de lectura individual a pasos agigantados de hecho hay distintos estudios Melton Danton etcétera que evidencian como incluso los niveles de alfabetismo y analfabetismo justamente el analfabetismo disminuyó perdón me estoy mezclando las palabras perdón el alfabetismo aumentó más o menos desde 1640 1670 de un 20% a más o menos un 68 70 75% solamente unos 100 años después entonces estamos hablando realmente de un quiebro de un quiebre muy crítico en lo que va a ser la cultura de las letras también van a empezar a crecer todo lo que son las bibliotecas públicas que antes estaban limitadas únicamente a aquellas familias que disponían de recursos van a también crecer las universidades también la reforma protestante no nos olvidemos y como toda la nueva lógica en torno al concepto de riqueza que va a traer la reforma consigo y que va realmente impulsar también al propio capitalismo entonces digo hay como toda una serie de acontecimientos la revolución como ya mencionamos la revolución de la imprenta la revolución económica la revolución científica también en esta época hablamos de Kepler de Galileo hablamos de toda una nueva serie de teorías que van a cambiar no solamente la percepción del ser humano hacia el mundo o sea este nuevo modo de entender al mundo sino también el lugar del ser humano en ese mundo entonces todo este conjunto de acontecimientos empiezan ya a hablar de una época de un espíritu de época de un cambio fundamental que se produce en el modo que tenemos de entender al mundo y digamos esta nueva subjetividad que se construye en este contexto de hecho Hegel cuando hace esta especie de fisonomía de la modernidad describe a la subjetividad con dos concepciones fundamentales una es la libertad como gran luterano podríamos decir y el otro es la autorreflexión es decir primero esta capacidad de liberarse pero no en tanto liberación digamos algo que no tiene ningún fin sino es una libertad con un fin determinado y además de hecho Hegel entendía la historia universal como la conciencia que el espíritu tiene de su libertad o sea el fin último de la historia era esa libertad absoluta era el fin último del espíritu ser consciente en Hegel no es indeterminación ¿cómo? la libertad en Hegel no es indeterminación eso es muy interesante totalmente totalmente de hecho hace poco justo leía un extracto en Hegel creo en ciencia de la lógica si no me equivoco y de hecho hay un párrafo muy explícito que él dice el progreso no es un progreso indefinido es un progreso que está marcado por esa razón absoluta esa razón superior porque de hecho y aquí hago un pequeño paréntesis y ya lo charlaremos pero una de las críticas más fundamentales que se le hace a la modernidad es que dio paso a ese a las bases del progresismo o sea de este progreso indefinido ¿no? esta cuestión más de la inmanencia en oposición a la trascendencia pero uno cuando va a los textos ¿no? era un poco lo que mencionábamos Hegel lo dice explícitamente que el progreso no es un progreso indefinido de hecho el desarrollo de la historia no es un desarrollo indefinido Hegel habla de que la historia ha ocurrido racionalmente y ocurrirá racionalmente y de hecho menciona no de acuerdo a una razón particular es decir esta o la otra razón sino una única razón universal que ha regido el desarrollo de la historia y de hecho y aquí una pequeña acotación también ya en Kant hay un desarrollo histórico no indefinido porque en este libro de Kant la historia universal desde el punto de vista cosmopolita Kant hace como esta especie de analogía entre el desarrollo de la historia y la doctrina teleológica de la naturaleza de alguna forma reemplaza esta providencia divina es decir el desarrollo no es de acuerdo a cuestiones digamos religiosas sino que va a ser de acuerdo la teleología de la naturaleza porque la naturaleza se desarrolla de acuerdo a fines y de acuerdo a reglas y de hecho lo dice explícitamente los hombres y los pueblos enteros persiguen incluso sin darse cuenta ese hilo conductor de la naturaleza es decir esa intención que la naturaleza ya ha depositado habla de gérmenes dice como que la naturaleza depositó en nosotros esos gérmenes y que nosotros debemos justamente materializar esa intención que la naturaleza ha depositado en nosotros entonces digo ya había una concepción clara del desarrollo de la historia y creo que esta es una de las cuestiones primero que se rompió en la posmodernidad y segundo que se mal interpretó en la posmodernidad es decir la escuela más revisionista con la modernidad ha dicho que las bases del inmanentismo del progreso indefinido ya venían dadas desde la modernidad pero bueno uno va a los textos y descubre una realidad totalmente diferente así que bueno cierro con esto y te doy la palabra Jonathan sí mira yo pienso que una de las características de la modernidad es también la paradoja y la contradicción ¿no? es decir no está libre de contradicciones esa diosa razón moderna porque por ejemplo Kant que desarrolla en de si la humanidad marcha indefinidamente hacia el progreso es un libro que tiene ese título en Kant él dice mira dice Kant no se puede razonar de esa manera porque claramente digamos no hay una mecanicidad en el desarrollo histórico en el discurso histórico que la direccione sino que los hechos son fortuitos pero ¿por qué nosotros podemos establecer un criterio mediante el cual podemos confiar en que la historia va a terminar bien? y Kant pone un elemento totalmente arbitrario totalmente contingente que no puede explicar la necesidad del desarrollo del progreso que es la revolución francesa para Kant la revolución francesa es la garantía que tiene toda la humanidad de que la historia marcha hacia un futuro radiante ¿por qué? porque la la revolución francesa lo que hace es sintetizar el futuro con el presente a partir de lo que va a llamar después en la crítica de la razón la crítica del juicio la imaginación trascendental que es esa idea mediante el cual nosotros podemos contemplar el futuro en el presente ¿no? y bueno yo creo que hay como puritano Kant está utilizando el concepto de fe luterano que es certeza de lo que se espera convicción de lo que no se ve en función de ese advenir de un futuro latente que está ahí esperando a la humanidad para ser desplegado es mediante esa fe histórica que se desarrolla pero claro vos decís entonces Dios está en el centro de la modernidad y en cierta forma sí porque vos fijate que la cosmología medieval no tiene al digamos a Dios en el centro la cosmología medieval tiene al mundo en el centro cuando se dibuja por ejemplo Ptolomeo y todos los grandes cosmólogos el mismo Dante coloca al mundo en el centro del universo y al hombre en el centro del mundo el otro día hablaba con un especialista en la divina comedia y veíamos eso ¿no? y para Santo Tomás de Aquino el digamos el el semantema fundamental el noema original no es el primum cognitum para Santo Tomás de Aquino no es Dios es el hombre es el ser humano para para Santo Tomás es el ente pero de donde saca todas las perfecciones que va a proyectar dentro del esquema de la afirmación negación y supereminencia en Tomás de Aquino es a partir del del hombre o sea evidentemente como ente ¿no? porque el ente para Santo Tomás es el semantema fundamental pero para la modernidad es el ser la modernidad es la metafísica del ser el ser como conciencia para Descartes la conciencia no es ente la conciencia es ser por otro lado Max Weber él desarrolla la modernidad como la época de la desmitificación de la vida la desacralización de la naturaleza ahora fíjate vos me decías que se podía conceptualizar la modernidad como la época que nace con Espinosa Espinosa no desacraliza la naturaleza todo lo contrario la diviniza la naturaleza entonces vos fíjate que tenés a un moderno como Espinosa que diviniza la naturaleza y tenés un moderno como Descartes que la desdiviniza que todo lo contrario la desacraliza la naturaleza a partir del mecanicismo de Newton entonces a partir de Descartes la naturaleza ya no es el horizonte del sentido de la causa final para el ser sino que la naturaleza es puramente aquello que está disponible para ser aprovechado para el beneficio del hombre se desacraliza de alguna manera se torna en un útil lo que Heidegger va a llamar en la era de la técnica la visión usativa de la naturaleza entonces vos fíjate que no está libre de contradicciones en la época del luteranismo todos los modernos fueron protestantes o fueron judíos o fueron protestantes y el protestantismo está marcado profundamente por el concepto de providencia yo en el capítulo 8 de mi libro Crítica de la razón Crítica desarrollo el paralelismo de tres conceptos fundamentales en la modernidad que tiene que ver con la historia el concepto de mano invisible en Adam Schmitt el concepto de astucia de la razón que ya sabes de quién es el concepto y el concepto de providencia en Lutero ¿por qué? porque de alguna manera va a marcar una contradicción moderna muy interesante para la modernidad el hombre es el sujeto de la historia es el subjectum del devenir histórico pero por otro lado está el concepto de providencia que tiene que ver con la predestinación es decir la historia marcha ineluctablemente hacia un determinado punto entonces el mismo sujeto que pone al hombre en la centralidad que con su razón práctica puede establecer el criterio de la máxima como es Kant se pregunta si la historia marcha indefinidamente hacia el progreso ahora ¿por qué? está esta contradicción ¿por qué? el mismo sujeto que prescinde de Dios para hacer inteligible las cosas en la crítica de la razón pura es el mismo sujeto que coloca a Dios como fundamento de la razón práctica el mismo filósofo esto lo desarrolla un amuno en el sentimiento trágico de la vida y tiene que ver con esa paradoja esa paradoja porque la mano invisible es la garantía de que todos los hechos caóticos y casuales se convierten en causales porque hay una astucia de la razón el espíritu absoluto tiende ¿no es cierto? a orientar todo hecho histórico que parece irracional dentro de un esquema racional entonces la astucia de la razón esto lo desarrolla José Pablo Feynman en un libro que se llama La astucia de la razón justamente la astucia de la razón se encarga de que todos los hechos irracionales como la muerte las catástrofes Hiroshima Nagasaki la segunda guerra mundial la primera guerra mundial las pestes y todo lo que desarrolla por ejemplo Voltaire en Cándido que se que se queja profundamente de la visión panglosiana que tiene de Leibniz tiene que ver con esa mirada de que la historia marcha a un determinado punto que luego va a tomar la izquierda ¿qué hace la izquierda? por ejemplo Sartre en el prólogo a los condenados de la tierra de Fanon dice la historia marcha hacia el socialismo lo único que puede hacer un mercenario es detener el progreso el proceso es retrasar el proceso pero no detenerlo el Che Guevara en crear dos, tres Vietnam dice la historia marcha hacia el socialismo ¿qué puede hacer un mercenario contra un joven revolucionario? ¿acaso la historia no marcha hacia el socialismo? entonces fíjate vos cómo ese esquema de la astucia de la razón está muy marcada porque la izquierda hasta el mayo francés fue la izquierda hegeliana el marxismo fue izquierda hegeliana es muy deudora de esa visión providencialista de la historia de que la historia marcha hacia un determinado punto porque hay alguien que la dirige hasta ese punto y el que se dio cuenta de esto y rompió con el marxismo definitivamente fue Luis Althusser Luis Althusser dice pero si la historia marcha hacia el socialismo indefinidamente es porque Dios existe es decir no puede existir el marxismo sin el cristianismo porque en Hegel el espíritu absoluto se encarga de moverla la historia hacia la autoconciencia porque el espíritu absoluto es el encargado del motor es el motor de la historia dice Althusser pero si en Marx Dios no existe ¿quién es el que mueve la historia hacia el socialismo? ¿por qué nosotros tenemos garantizada la marcha hacia el socialismo? es ahí donde el marxismo comienza a sufrir una crisis y dice claro efectivamente ¿qué es lo que puede hacer un burgués contra un joven revolucionario? y lo puede matar y lo puede matar y si la burguesía mata a los jóvenes revolucionarios la revolución no será entonces cuando empieza a entender la izquierda que la historia tiene corsi et recorsi marchas y contramarchas comienza a sufrir una crisis tremenda porque de alguna manera esa esperanza apocalíptica que tiene la izquierda de que la historia marcha inevitablemente hacia el socialismo se torna inevitable porque surge la necesidad del humanismo se tienen que hacer cargo de la historia el capitalismo no desaparece automáticamente nosotros tenemos que crear hechos revolucionarios entonces ahí es donde la modernidad que coloca al hombre en la centralidad por otro lado desarrolla una metafísica de la historia sustancialista desde el concepto de mano invisible de providencia y de astucia de la razón que le quita lo que le dio en la antropología en la metafísica de la historia y en la antropología moderna el hombre está en el centro pero en la filosofía de la historia está en el centro ese espíritu absoluto que dirige la historia entonces en el fondo se preguntó pero ¿quién hace la historia? ¿el espíritu absoluto o el sujeto? porque el hombre no es el espíritu absoluto entonces es ahí donde yo considero y te quiero escuchar que la modernidad también está marcada por ciertas contradicciones estaba tomando nota así no me olvido de las cosas porque como verás estamos tocando muchos temas y todos ellos están no solamente a su vez conectados sino que además cada uno abre ¿no? como un debate separadamente así que a ver el concepto de progreso lo tocamos y es un concepto también muy debatible sobre todo hoy en día ¿no? en este contexto en donde hoy hablamos más de progresismo que de progreso ¿no? y ha habido ¿por qué no? pero una especie de ruptura ya en el significado propio de la palabra y esto creo que es uno de hecho de los temas fundamentales en este eterno debate de la dialéctica modernidad postmodernidad porque claro muchos van a ver como decíamos ¿no? esta idea como del progreso indefinido que viene de la izquierda y demás van a ver los fundamentos en lo que es la teoría moderna de la historia y del desarrollo de la historia pero a la vez también hay una mutación del concepto porque no es lo mismo hablar de progreso que hablar de progresismo y creo que bueno ya se ha hablado hasta el hartazgo ¿no? de los ismos y de cómo muchas veces el concepto original termina en una transmutación por un componente ideológico ¿no? que marca como ese cambio pero si uno recuerda el concepto de progreso en la ilustración por ejemplo ¿no? digamos Voltaire Turgot etcétera la historia se empieza a ver casi como la física newtoniana ¿no? digamos hay una línea recta hay un punto hay un punto al que se tiene que ir y ese progreso es esa mejora de la humanidad que funciona de acuerdo a una línea digamos a una ley que es fija es irreversible es solamente progresiva hacia adelante pero había un concepto universal en ese entendimiento del progreso porque se hablaba del progreso de la humanidad siempre había como una visión macro de ese progreso de hecho la propia la propia técnica o la tecnología o la ciencia en general tenía que contribuir al de ese desarrollo a esa línea ascendente que marcaba el progreso de la humanidad y creo que hoy en día incluso en las tendencias más tecnológicas como por ejemplo el transhumanismo ni siquiera se habla del progreso de la humanidad se utiliza la ciencia y la técnica para la mejora de digamos ciertos ciertos estratos sociales o para ciertos fines particulares pero creo que ese quiebre también de lo macro a lo micro es algo también muy postmoderno o sea la modernidad siempre tenía una mirada más universal más global se hablaba este libro de Kant ¿no? la historia universal desde el punto de vista cosmopolita o sea trata la trata de abarcar la humanidad ¿sí? hay una visión hay una visión macro y creo que Kant que siempre intenta dar una solución secular de lo que hasta entonces había estado haciendo la religión ¿no? porque por ejemplo no sé el imperativo categórico es una moral impuesta por la razón en lugar de una moral impuesta por la iglesia por así decirlo ¿no? es obrar de tal forma que nuestra acción pueda convertirse en una premisa universal un poco una forma racional de decir no le hagas al otro lo que no querés que te hagan a vos por ejemplo ¿no? digamos sería como una esta versión desmitificada ¿no? de de los fundamentos religiosos y de hecho Kant con esa doctrina teleológica de la naturaleza justamente busca ordenar los hechos es decir esto que decíamos ¿no? la historia avanza de manera caótica entonces hay que encontrar una estructura o una regla o una ley que determine cuál es ese orden en el cual suceden las cosas Kant habla de ordenar la naturaleza Hegel ya habla de la historia ¿no? ya hablamos de épocas diferentes en donde para Kant incluso está si hablamos en términos de sujeto trascendental ¿no? y de objeto Hegel ya no habla de sujeto y de objeto sino que habla ya de sujeto y sustancia habla de ser humano y de historia habla de razón y de realidad habla de espíritu y de naturaleza de hecho la filosofía hegeliana Hegel digamos no hablamos tanto de él hablamos de su filosofía pero digo es un filósofo que escribe en la época romántica una época que está ya marcada por la contradicción en general es una época muy de nostalgia una época historicista y Hegel digamos como como un hijo de su tiempo también hace uso de esos elementos y la filosofía hegeliana viene a unificar esa decisión que había generado el dualismo moderno por ejemplo digamos por eso Hegel con esta idea del espíritu absoluto y con esta idea de la dialéctica busca siempre como la unión ¿no? busca como remediar esa ruptura busca la totalidad el concepto de idea la idea en mayúscula la idea hegeliana es un concepto que lo abarca todo de hecho el mismo concepto de espíritu Hegel habla como de tres tipos de espíritu el espíritu absoluto que es el espíritu más general es el espíritu en tanto idea el espíritu objetivo que está encarnado en lo que son las instituciones sociales en el estado en la cuestión más intersubjetiva ¿no? si se quiere y luego el espíritu subjetivo que es un yo por ejemplo ¿no? y de hecho hay un pequeño detalle pero Hegel habla también de estos sujetos históricos ¿no? en sus lecciones para la filosofía de la historia universal habla de sujetos históricos obviamente tiene en mente a Napoleón ¿no? y son estos sujetos que tienen en sí fines universales es decir son sujetos particulares pero que llevan en sí estos fines universales y en esa intersección es que se como que se mueve esa rueda de la historia ¿no? porque él lo menciona y es de hecho incluso apasionante cuando uno lo lee ¿no? porque dice que estos sujetos tienen niveles muy altos de pasión tienen niveles altísimos altísimos de pasión está como concentrada esa energía y explota y va como como expandiéndose a su alrededor como 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 expandiendo esa motivación en torno a los fines universales y son ellos los que van a cambiar la rueda de la historia entonces de alguna forma y hago un pequeño paréntesis pero antes hablábamos como de estas distintas definiciones de la modernidad una de las cuestiones que para mí es fundamental es como este este desarrollo y esta construcción de esas distintas dialécticas sujeto mundo sujeto naturaleza sujeto objeto sujeto otro estos quiebres que bueno como decíamos Hegel viene un poco como a a unificar pero esa distinción de el ser humano que se despega ¿no? como de del mundo y puede ser no solamente sujeto sino objeto de sí mismo ¿no? es el primer momento de hecho esto un poco con Descartes pero es el primer momento en el que el sujeto no es solo sujeto sino también objeto de sí mismo porque la conciencia se vuelve sobre sí misma y un poco cuando decíamos antes los dos conceptos fundamentales de subjetividad para Hegel uno es la libertad y el otro era la autoreflexión es decir esta capacidad de volverse sobre sí mismo esta capacidad de reflejarse esta capacidad de ser en sí y para sí ¿no? y esto que de hecho es interesante porque bueno Hegel un poco intuyó el fin de la historia ¿no? porque era el momento en el que el ser humano es finalmente consciente de su capacidad de su condición ¿no? de sujeto entonces en esa autoreflexión es de alguna forma como se marca como ese fin Hegel ya percibía que íbamos lo dice ya en el prefacio de la fenomenología que vamos hacia un mundo nuevo que ha roto los lazos con ese mundo anterior y de alguna forma eso es un poco la misma dialéctica ¿no? porque es una forma que rompe con otra forma pero que contiene la forma anterior en esa nueva forma que crea ¿no? y en ese desarrollo un poco vos mencionabas Jonathan como el cambio antes ¿no? ese cambio del espíritu Hegel lo explica muy bien porque digamos la dialéctica de alguna forma no es no es una teoría o no es un esquema para la comprensión de las cosas sino que podría ser el movimiento mismo ¿no? podría ser la ley del movimiento y ya de lo que es dice Hegel ¿no? y Engels también habla ¿no? como de una ley absolutamente general dice una ley que está en la matemática en la geografía en la historia en la filosofía y creo que hoy y un poco para cerrar para darte la palabra Jonathan creo que volviendo a esa hay una definición de Berman que a mí me gusta mucho de la modernidad y que dice que ser modernos es ser conservadores y revolucionarios al mismo tiempo ¿no? se trata un poco como de conservar ciertos elementos pero volver a traer otros elementos nuevos de hecho es un párrafo muy lindo en su libro todos los sólidos se evaporan en el aire y él dice ¿no? ser modernos es vivir en este mundo y esto es muy aplicable hoy y con esto te doy la palabra pero vivir en un mundo que sabemos que está gobernado por estas grandes empresas estos grandes poderes que nos quieren gobernar que quieren quitar de nosotros esa subjetividad pero es no perder la esperanza de que uno pueda revertir esa situación y creo que esa capacidad de revertir la situación es algo muy moderno porque la ilustración sobre todo ¿no? pero redujo esa distancia entre los libros y lo real entre la teoría y la praxis se trata de un poco incluso en términos marxistas ¿no? pero digo de no solamente interpretar las cosas sino de transformarlas que no necesariamente tiene que tener una interpretación peyorativa porque incluso hoy en día nosotros hablando sobre estos temas y haciendo una crítica al pensamiento único dominante estamos queriendo transformar lo real ¿no? estamos queriendo revertir la situación entonces creo que ese legado es de nuevo ¿no? algo que podríamos ¿por qué no? pero conservarlo yo soy revolucionario yo no soy un reaccionario yo soy un revolucionario no de izquierda ¿eh? pero yo soy un revolucionario claramente esto es así a más de uno le va a doler ¿no? pero es así dijiste dos cosas que me mirá dijiste algo al principio que lo entendí ahora y me gustó hablaste de que la posmodernidad es la crisis de la universalidad ¿no? y yo diría es la crisis de la totalidad y esto comienza yo creo primero con Nietzsche pero creo que el que más ha hecho trabajos para destruir la totalidad es Teodor Adorno ¿no? él teoriza siempre dice la totalidad es la no verdad claro estancia de totalidad tiene que ver con una con Hegel de hecho claro es que claro Hegel es el filóso de la totalidad ahora esa totalidad tiene que ver con la esperanza con la esperanza ¿no? y vos dijiste hablaste de la esperanza yo lo quiero articular con el tema de la providencia de la mano invisible y de la astucia de la razón ¿no? porque en el fondo hay una cierta confianza en la humanidad nosotros los seres humanos sabemos reaccionar en momentos de crisis ¿no? y yo me imagino que esperando a Godot viene a resultar como ese esquema epif apofántico y epifenoménico de la posmodernidad porque es como decir che las esperanzas de la modernidad nunca llegan nunca llega el futuro entonces Godot es ese futuro radiante de la historia ¿no? nunca llega Godot ¿viste? nunca va a es como decir ¿qué estamos esperando? es como que de repente viene a ser que la posmodernidad es un darse cuenta es un darse cuenta que las promesas que nos hizo la modernidad que es la la promesa del futuro radiante de la historia de que el lobo dormirá junto al cordero de que todos los hombres serán eternamente felices de que las necesidades el capitalismo las va a solucionar a partir de la de la teoría del derrame de que de que en algún momento el Estado va a poder hacer una sociedad racional y justa de que todos los hombres van a ser libres de que la razón y la ciencia y la técnica nos van a llevar al progreso indefinido y al futuro radiante de la historia es como que de repente los postmodernos dicen che, pará y si esas promesas son vanas y si todo esto es una ilusión y si nosotros estamos esperando algo que nunca ha de llegar entonces ¿qué hacemos con esa diosa razón que nos espera hacia adelante como futuro radiante? ¿tenemos que seguir esperando o por lo menos nos entretenemos un rato? entonces me parece que la postmodernidad es un poco es perder el horizonte perder el horizonte y perder la esperanza en ese sentido yo creo que la modernidad es profundamente cristiana profundamente cristiana y yo creo que lo que se da cuenta de eso es liotar en la condición postmoderna y en la postmodernidad explicada a los niños que dicho sea de paso no era para nada simple ese libro porque la misiva en contra de la filosofía de la historia el capítulo 1 de la condición postmoderna él cuestiona la ilustración el marxismo el capitalismo y el cristianismo como metafísicas de la historia que tienen que ver con ese decurso del progreso indefinido y yo creo que la profunda contradicción de la edad postmoderna es que está montada en una confianza en el progreso es decir está marcada por cierta globalización progresista pero por otro lado se edificó filosóficamente en contra del concepto de progreso porque los grandes teóricos de la postmodernidad fueron grandes teóricos en contra del progreso Walter Benjamin un enemigo del progreso indefinido Lyotard lo primero que hace en la condición postmoderna es criticar la idea de progreso de la modernidad Foucault el mismo Foucault ¿por qué no le permitieron ingresar a la escuela historiográfica francesa del Collège de France a Foucault? porque él no estaba de acuerdo en esa visión lineal de la historia en esa visión donde la historia marcha ineluctablemente hacia un determinado punto él habla de rupturas de discontinuidades de pequeñas síntesis parciales de la historia siguiendo un poco la consideración la segunda consideración intempestiva de Nietzsche cuando Nietzsche dice que esa idea de progreso indefinido es bueno él lo dice así materia bastarda para los historiadores idiotas pero entendiendo un poco esa visión antiprogresista de la posmodernidad cómo entender que esa visión que está marcada en la filosofía posmoderna en contra del progreso hoy se convierte en una filosofía progresista cómo es que se da te lo hago como pregunta ¿no? cómo es que la posmodernidad se convirtió en progresista si se edificó en contra del progreso totalmente de acuerdo Jonathan digamos a ver varios conceptos la posmodernidad ya de por sí es una época de liberación no es una ni siquiera digo libertad digo liberación en donde los mismos conceptos se liberan de su significado original entonces creo que no es casualidad que estemos en la época que habla de progresismo en vez de progreso de igualitarismo en vez de igualdad de transhumanismo en vez de humanismo ¿no? hay como toda una serie de conceptos que tienen como una una versión liberada de lo que sería ese significado original porque a ver toda la posmodernidad está atravesada por la crisis de la narrativa y con esto hago un pequeño incluso un ejemplo que no es de filosofía y que no es de historia el arte Artur Danto escribió un libro que se llama La muerte del arte y de hecho él dice ni siquiera es la muerte del arte en tanto el arte murió per se en tanto digamos la materialización sino que muere la narrativa del arte o sea el arte ya no no es parte de esa gran dialéctica de esa historia del arte que tenía una lógica que tenía un sentido ¿no? en donde cada corriente tenía una pauta concreta tenía un modo de desarrollarse el arte postmoderno es digamos la liberación total y que habla justamente de la época en la que vivimos ¿no? porque el arte es como el espejo de ese espíritu de un ser humano que crea ¿no? es la materialización visual de ese sujeto que atraviesa la historia de hecho una de las formas de expresión del espíritu absoluto ¿no? la religión la filosofía y el arte según Hegel entonces digo lo que le pasa al arte que es un síntoma de lo que le pasa a la posmodernidad como tiempo es un ejemplo de eso como vos muy bien lo mencionabas pensadores como Foucault claramente vienen a derribar una historia una idea de una historia única total ¿no? porque lo único lo universal lo total que son conceptos que siempre están entrelazados son conceptos a derribar en la posmodernidad yo que trato mucho temas de post-humanismo hay un hay un digamos un deseo muy concreto de liquidar la idea de lo uno la idea de lo único entonces aparece siempre eso único que de hecho es universal ¿no? es inmutable etcétera etcétera entonces empieza a aparecer la idea de lo múltiple la idea de lo diverso la idea de lo trans entonces todas estas ideas son ideas que van entrelazadas y totalmente al unísono con la época en la que estamos viviendo ¿no? digamos cuando los post-humanistas o incluso las feministas por ejemplo vienen a derribar la idea de este hombre blanco ¿no? europeo etcétera etcétera que se ha marcado como centro de todo un paradigma lo que vienen a derribar en realidad es la idea de lo uno los ecologistas derriban la idea de lo uno en tanto ser humano como especie superior las feministas derriban la idea de lo uno en tanto hombre heterosexual etcétera etcétera los post-humanistas derriban la idea de lo uno en tanto lo humano o sea yo siempre menciono el post-humanismo porque es como una expresión radical del pensamiento postmoderno de hecho los autores post-humanos por ejemplo Rosy Braidotti fue alumna de Jacques Derrida de Michel Foucault digamos de Gilles Deleuze etcétera entonces de Derrida no perdón de Deleuze y de Foucault entonces digo son herederos del anti-humanismo propio del anti-humanismo es de hecho lo que luego se conoció como generación post-estructuralista entonces son herederos de todo este pensamiento y digo estamos atravesados por una idea por una época que viene a liquidar la idea de lo único es una paradoja porque se impone como pensamiento único después pero bueno ese es otro tema pero incluso en el mismo arte y en la parte estética ya no hablamos de el arte como un el arte en mayúscula hablamos de de arte en tanto estéticas en minúsculas y estéticas de lo postmoderno son muchas corrientes cada una va por su lado no se contradicen no hay dialéctica todas conviven unas con otras en este gran sistema donde incluso ya el arte no significa digamos lo que es y un poco lo que lo que mencionabas se pierde la narrativa se pierde la esperanza también porque la posmodernidad es de alguna forma una época ¿cómo decirlo? pero no quiero decir negativa sino más bien tampoco pesimista pero se entiende ¿no? se pierde esa esa creencia o esa fe claro se pierde esa fe en esas grandes narrativas justamente en donde ya no hay una confianza hacia el futuro como lo había por ejemplo yo tomo la época de la ilustración porque es la época por antonomasia donde se habla explícitamente de una visión optimista del desarrollo de la historia y del ser humano ¿no? en donde claramente hay un progreso científico hay un progreso en las artes hay un progreso en varios aspectos de la humanidad entonces hay una confianza en ese desarrollo histórico pero hoy en día estamos en una época que a lo mejor marcado por cuestiones históricas ¿no? las guerras mundiales los totalitarismos se vienen como a quebrar estas ideas optimistas que venía a traer la modernidad y a mí hay un concepto ya que hablamos de que se pierde un poco como la esperanza y hablábamos de la revolución ¿no? hace un rato la revolución que es un concepto también ¿por qué no? pero muy moderno ¿no? sobre todo si uno tiene como incluso la imagen visual de la revolución francesa por ejemplo ¿no? es un concepto que hoy en día también ha perdido mucho de mucha esencia de lo que significaba antes incluso los post-humanistas por ejemplo van a decir que la revolución es un concepto incluso fascista digamos hay una visión totalmente peyorativa con el concepto de la revolución y la revolución en realidad primero que nada solo es posible cuando uno se despega de la situación en la cual está la entiende la analiza la la toma cierta distancia ¿no? porque cuando uno hace una revolución cuando uno no está conforme con esa situación cuando uno es consciente de que no acepta esa realidad cuando la razón y la realidad no están en sintonía entonces uno tiene que despegarse de la realidad para poder cambiarla tiene que tomar esa distancia y creo que y esto un poco digamos digamos es otro tema de debate pero por ejemplo los pensamientos post-humanistas barra ecologistas barra feministas etcétera quieren romper con estas dialécticas porque dicen que justamente esta separación que hace el ser humano con la naturaleza con el otro con el mundo etcétera llevó a procesos de discriminación etcétera etcétera se busca como una homogeneización ontológica es decir no hay diferencia no hay dialéctica entre sujeto otro sujeto mundo sujeto naturaleza sujeto objeto sino que hay que igualar hay que aplastar ontológicamente y claro cuando uno aplasta ontológicamente si yo no me siento distinto a la realidad en la que estoy yo no la puedo cambiar es necesario que yo me separe de la realidad la comprenda para poder modificarla y creo que es ahí hay como un componente justamente moderno es esto como de tomar distancia de hecho la subjetividad es un poco eso es un proceso doble es un hacia adentro primero y luego hacia afuera en el mundo interioridad y exterioridad y creo que recuperar este tipo de conceptos hoy en día nos pueden ayudar son herramientas para poder sobrellevar la situación en la cual estamos hoy porque digamos uno si recuerda los conceptos por ejemplo como mencionábamos de revolución puede realmente incluso al final tener una visión optimista de la situación actual porque a mí por ejemplo me resulta especialmente interesante y fundamental la cuestión de la dialéctica pero la dialéctica no como digamos como una cuestión ideológica que solamente es propiedad de la extrema izquierda sino como concepción del movimiento mismo de lo que es desde la tercera ley de Newton todo objeto que ejerce una fuerza tiene una fuerza de igual magnitud en dirección contraria o sea ya en la naturaleza hay una cuestión dialéctica toda fuerza tiene su contraria entonces creo que recordar un poco estas estas concepciones este este sello reversible que tiene la historia misma que tiene la propia dialéctica puede hoy ayudarnos a realmente tener una visión optimista con respecto a la historia me gustó mucho cuando caracterizas este el paso de la esperanza a la desesperación marcada por que se han desdibujado los horizontes pensaba mucho en Nietzsche esta idea en la galla ciencia de que nos han borrado las fronteras que se haya muerto Dios significa que se murieron las verdades absolutas pero por otro lado esas fronteras que ha marcado profundamente a Occidente la modernidad esa expresión de Occidente sin lugar a dudas y el paso del sujeto al individuo el sujeto es fundamento el individuo está solo totalmente dice por ahí Lacan estamos solos pero no sin los otros pero bueno esa soledad acompañada esa suma de individualismos en los que se convirtió la sociedad creo que está muy lejos de esa visión orgánica que ha habido por lo menos en la edad media y que algunos modernos como Hegel han podido rescatar la visión del Estado como un cuerpo y la sociedad orgánica Hegel hablaba de Gatum que es la comunidad organizada eso es lo que ha llevado por ejemplo al origen del peronismo en el centro de la teoría peronista está el concepto de Gatum de Hegel esta idea de la comunidad organizada del cuerpo de la sociedad como un cuerpo orgánico que está interconectado que está muy lejos del comunismo esa visión orgánica de la comunidad está muy lejos de la concepción comunista de la sociedad y yo creo que lo que nos queda lo que nos queda de la modernidad es un hombre que sabe que está en un contexto histórico que lo que lo condiciona pero que no lo determina que nos hacemos cargo de lo que le pasó a Sartre vos fijate que Sartre en el ser y la nada él dice que bueno que el hombre está condenado a ser libre que el hombre es su libertad y que el hombre se autodetermina en sus propias decisiones pero muchos marxistas le hicieron muchas críticas a Sartre diciendo bueno pero vos te olvidás de los condicionantes que le establecen al hombre el inconsciente la cultura lo socioeconómico lo histórico lo político lo simbólico el hombre está muy enredado en la trama histórica como para que vos nos vengas a decir que el hombre se hace a sí mismo es muy romántica es muy abstracta esa visión de que el hombre se hace a sí mismo y yo creo que Sartre ahí en el último libro el gran último libro moderno que porque Sartre no fue postmoderno la crítica de la razón dialéctica ahí Sartre va a entender cómo a pesar de que el inconsciente nos condiciona de que el lenguaje nos condiciona de que el entorno sociopolítico nos condiciona de que la raza nos condiciona de que todo nos condiciona es verdad todo eso pero hay un determinado punto en el que el hombre puede tomar una decisión hasta el torturado en su tortura decide libremente que no da más hasta en el último socavón en el último rescoldo en el recóndito del alma hay una esperanza en el ser humano y es su libertad esa libertad es su singularidad radical es esa indisponibilidad que tiene su propia libertad de esa responsabilidad ética de hacerse cargo de sí mismo y que él es dueño de su historia me parece que ese mensaje que transmitió la modernidad y que hoy transmitís vos en tus libros en tus videos creo que es profundamente rescatable creo que eso es lo que nos puede salvar a nosotros incluso una visión cristiana que reza pero que no hace y que no y que no gestiona y que no y que no que no tiene en cuenta la praxis la praxis histórica ¿no? que hay que a la historia hay que hacerla no vamos a poder salir adelante esa visión quietista ¿no? el kilianismo ese de quedarse a esperar de que algún espíritu absoluto resuelva la cuestión por nosotros de que el decurso histórico cambie las condiciones de posibilidad para nuestra praxis mientras tanto nosotros vemos Netflix me parece que no es una visión moderna para nada creo yo que ese mensaje que transmitís es muy positivo te lo agradezco porque aparte me desafía me desafía a mí a también no olvidar que detrás de la oración si no está sostenida por la acción por la praxis por esa praxis histórica de un sujeto que con su praxis hace la historia y se compromete me parece que es un desafío Sartre dice en que es la literatura no hablar es hablar callarse es gritar pero de un modo indigno y me parece que que nosotros hablando de estos temas podemos aportar un granito de arena a Mane totalmente Jonathan coincido con cada palabra que de hecho has dicho Robespierre decía que la libertad solo es posible con la ilustración de los hombres es decir entonces en todo este proceso que estamos viviendo creo que la educación tiene un rol fundamental y por qué no el propio filósofo digamos el filósofo en lugar de plantearse como alguien que está extrapolado del mundo muchas veces da la sensación y sobre todo con la posmodernidad también que se convirtió como en la labor de un grupo de eruditos en las universidades del primer mundo que elaboran teorías y que plantean cómo deben pensarse o no ciertas cuestiones creo que hay que volver a darle ese componente práctico a la filosofía porque la filosofía trata con el pensamiento y el pensamiento está en la base de todos estos cambios de los cuales estamos hablando y creo que esa frase de Sartre que es una frase muy fuerte que mencionabas aquel que es torturado incluso él elige cuando no puede digamos soportar más ese dolor o esa tortura y creo que ahí hay como un componente honestamente muy la palabra está muy mal usada pero de empoderamiento ¿no? como de ese verdadero empoderamiento en el sentido de subjetividad moderna digamos de entenderse uno de uno aceptarse como condición fundamental de las cosas es decir las cosas también dependen de mí ¿no? no aceptar una realidad como que ya está dada una historia que ya está decidida un poder o una tecnología que ya está impuesta sino que siempre hay como una posibilidad radical de poder revertir esa situación y creo que bueno la singularidad radical de hecho el libro que se publicó el año pasado que publicamos con la editorial Experimenta un poco viene a traer ese mensaje ¿no? es decir siempre hay un giro y ese giro parte del pensamiento ¿no? Mayarmé decía que el pensamiento siempre lanza un golpe de dados eso está constantemente como generando una forma nueva y de hecho este es otro debate pero es una de las grandes diferencias con la inteligencia artificial el pensamiento siempre puede crear una forma nueva en lo real siempre es negativa en el sentido dialéctico siempre está generando una forma nueva que crea otra forma en lo real ¿no? negando constantemente la realidad y esa capacidad negativa esa capacidad dialéctica que tiene el pensamiento es una capacidad creativa al final y al cabo y es una capacidad creativa que sobre todo hoy en día como yo siempre digo ¿no? digamos no me parece casualidad que la modernidad sea mala palabra porque uno va a los textos y descubre este tipo de ideas y claro ¿no? digamos termina siendo un problema para este tipo de ideologías así que y un poco como para ir cerrando este tipo de intercambios son justamente los que los que son las chispas para un gran cambio que puede gestarse en el futuro para mí es siempre una cuestión de tiempo digamos tarde o temprano esa antítesis se va a gestar por una cuestión natural del desarrollo de las cosas y del ser en sí digamos ¿no? de lo que es del movimiento mismo de las cosas entonces creo que nosotros en este momento tenemos no solamente un deber pero también una responsabilidad así que al final y al cabo y esto un poco como para ir cerrando y esto coincidirás conmigo también Jonathan esto siempre lo hacemos casi como para entregarlo al mundo ¿no? en realidad lo hacemos y lo lanzamos y es un paquete de herramientas yo siempre digo me alegro que esto haya resultado útil es una palabra que siempre me dicen es útil porque al final ni siquiera es para para vos y yo esto ¿no? es como es un paquete es una mochila de herramientas que uno lanza y cuantas más personas al menos han tomado una sola frase de todo lo que lo que dijimos para mí es un es un resultado totalmente positivo y totalmente optimista así que bueno un poco vamos a ir cerrando Jonathan no sé si querés agregar algo más alguna frase final o algo me hiciste pensar en el filósofo porque es algo que todos filósofos sufren y todos filósofos sufrimos la filosofía tiene la posibilidad de de mover y tirar de nuevo como los dados ¿no? mover y tirar de nuevo ¿no? y la filosofía incluso te lleva muchas veces a defundar un fundamento vital y crear otro proyecto de vida ¿no? y los filósofos muchas veces caemos en esa en esa dialéctica que por ahí nos teje nuestra propia trampa que es esa idea de barajar y tirar de nuevo todo el tiempo y nunca podemos armar un castillo de naipes de 20 pisos porque cada vez que hacemos el cuarto nos aburrimos y empezamos de nuevo y armamos otro proyecto de vida distinto y bueno no todas las personas son filósofas y no están obligadas a refundarse todo el tiempo ¿no? a vaciarse y volverse a llenar y a barajar y a tirar de nuevo creo que eso depende mucho del carácter de cada persona pero sí es cierto que en momentos de crisis donde ninguna respuesta es una solución y una salida yo creo que es necesario ese espíritu filosófico de refundarse de ir al fundamento de encontrar en ese fundamento una libertad para poder crear un proyecto y que ese proyecto sea gestado y yo creo que que a veces en situaciones históricas como la como la que estamos transitando ese espíritu filosófico nos puede salvar la vida ¿no? y es por eso que esa misión que es predicar la libertad ¿no? en el sentido liberal de predicar las ideas de la libertad que para ellos es la libertad del bolsillo es la libertad del zorro frente al cordero para nosotros es la libertad del hombre ¿no? para para ser para vivir y para morir en este mundo ¿no? porque la filosofía también es preparación para la muerte mientras tanto nosotros no nos ahogamos en ese océano que es la existencia y bueno los manotazos de ahogado que damos son este tipo de charlas y este tipo de filosofías que podemos compartir que nos hacen transitar en un mundo que parecería que no tiene sentido pero que sin embargo todo el tiempo estamos en busca de eso porque estamos condenados a buscar un sentido donde no lo hay quizás no lo haya o quizás no lo podemos conocer pero pero estamos condenados a buscar estamos condenados a esperar a Godot ¿no? eso no podemos no esperar a Godot si nosotros dejásemos de tener esperanza no podríamos hacer filosofía y con esto quiero recordar a Walter Benjamin que dijo una de las mejores frases de la historia de la humanidad solo por amor a los desesperados mantenemos todavía la esperanza ¿no? así que te agradezco mucho por permitirme compartir con vos este tiempito y con toda tu gente totalmente muchísimas gracias Jonathan la verdad que coincido con todo lo que mencionabas me acordé de una frase que está de hecho en este gran pabellón de Viena que se construyó durante el modernismo vienés en Viena por parte de Olbrich que dice a cada tiempo su arte y a cada arte su libertad y me parece que va un poco por ahí ¿no? a cada tiempo su filosofía y a cada filosofía su libertad entonces creo que la crítica ¿no? que es a mí me gusta llamarla como la inmunidad del pensamiento hoy en día es una herramienta fundamental para poder sobrellevar toda esta toda esta imposición en realidad la gran viralidad del gran virus del pensamiento único ¿no? así que este tipo de actividades son los que incitan a esa crítica a ese pensamiento libre ¿no? como decías vos no en el sentido de liberación o de libertinaje sino en el sentido de libertad como esencia del ser ¿no? así que creo que todo esto conlleva también un sentido de responsabilidad fuerte a mí me gusta mirarlo siempre en términos lo mencionabas antes con la idea de la comunidad de la idea de Hegel en general de que uno siempre lo hace para los otros también ¿no? entonces nosotros ya de por sí vivimos rodeados vos Jonathan tenés interminables libros justo en este momento atrás tuyo ¿no? obras que muchísimos muchísimos seres humanos han escrito durante siglos entonces uno vive con esos textos ¿no? vive con esas ideas vive con esos edificios con esos objetos con esas formas entonces creo que hoy en día una de las cuestiones fundamentales es bueno ¿y nosotros qué vamos a dejar cuando no estemos? así que con eso me gustaría cerrar es esa pregunta fundamental ¿y qué vamos a dejar nosotros para los que no están? cierro con una pequeña frase de de hecho es un extracto de los escritos de Diderot cuando él escribe sobre la enciclopedia ¿no? sobre el proyecto enciclopédico la enciclopedia de las ciencias y las artes de 1751 dice que el objeto de la enciclopedia es reunir todo el conocimiento del mundo crear un sistema entregarlo a las generaciones futuras para que sean más felices más sabias más virtuosas para que el trabajo de las generaciones anteriores no haya sido en vano y para que nosotros hoy podamos morir mereciendo pertenecer al género humano entonces creo que esa frase a mí yo no me la puedo olvidar digo contempla todas las generaciones ¿no? los que ya no están los que van a venir y la labor que tenemos nosotros hoy en día como seres humanos viviendo hoy este tiempo así que bueno Jonathan muchísimas gracias por tu tiempo espero que realmente les haya resultado muy útil muy productivo a todos los que nos escucharon y bueno hasta la próxima que seguramente vamos a hacer una segunda parte por supuesto que sí siempre es un placer para mí así que un saludo a vos y a toda tu gente un placer Jonathan nos vemos gracias a todos por estar gracias gracias gracias